Ahora de tema y es que la crisis en el sistema de salud tiene preocupado al presidente de la república por ello ha indicado que están trabajando para poder pagar las deudas en ese ministerio El sistema de salud ya terminó su techo presupuestario hace tiempo se lo gastaron todo y se han abierto nuevos techos presupuestarios para cubrir las demandas Los proveedores, es cierto, ellos exigen que se les pague proveedores caros de productos que tienen un precio más grande del mundo y también hay que sucabar esa situación, es decir, los proveedores claro que hay que pagarles Pero nunca se fijaron que estaban suministrando insumos a precios carísimos ¿Por qué eran carísimos? Adivinen Pero por el otro lado, las finanzas del Estado no pueden dar más porque el intento sería nuevos impuestos ¿Deuda pública interna o deuda pública internacional?